Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en DragonBlock C Single Player, nuestra serie de DragonBlock C Universe Y bueno compañeros, vamos a continuar con esta serie que hace ya un tiempecillo que no subo debido a que hemos subido, como ya sabéis, el servidor durante todos estos días Ya que lo abrimos básicamente hace unos poquitos días, como digo Así que nada compañeros, me voy a quitar el creativo que me lo había puesto para escoger la ropa del vídeo de hoy Que sería efectivamente la ropa de Jiren Así que nada compañeros, vamos a darle caña, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en este episodio En principio voy a intentar pasarme la siguiente misión de la campaña Junto con mi compañero el Dragoncito, que ahora vamos a ir a por él, que está por allí ahora mismo Voy a poner la música de fondo, que estaba puesta y me mola bastante, la verdad Por cierto, he cambiado los hornos de sitio, ahora están aquí y bueno, pues mucho mejor que aquí en medio, la verdad Así que nada compañeros, vamos a darle cañita, la verdad que el servidor estoy absolutamente contento Porque os está encantando a todos vosotros y me lo decís todos los días, la verdad Y es un gusto tío Por cierto, esto me lo habéis dicho en los comentarios Se puede domesticar al Dragoncito para que esté tranquilo ¿Vale? Sin tener que atarlo ni cosas así como teníamos antes hecho Que ya lo recordaréis que le ataba básicamente para que se estuviera quieto Pero bueno compañeros, vamos a salir de la base principal Y vamos a ver qué es lo que nos toca hoy por hacer de misiones A ver un momentito compañeros, vamos a ver Android Saga, vale Ah, o sea, nos toca contra célula Pero célula potentísimo parece ser Ah no, esto ya me lo he pasado, sí, 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 esto ya me lo he pasado Vale Habría que encontrar compañeros la saga Perdón, la saga, la nave De Babidi Porque efectivamente sería la siguiente misión de la campaña Y como digo, pues no hemos encontrado todavía Parece mentira Pero no lo he encontrado La nave del señor Babidi Así que vamos a buscarla Vamos a ver algún sitio donde no haya todavía explorado Bueno, por aquí abajo efectivamente no he explorado mucho Recordemos que por ejemplo aquí encontré la Kame House ¿Vale? Abajo del todo del mapa Súper lejos Así que yo creo que si tiramos por aquí Por esta zona Yo creo que se desbloqueará automáticamente Como digo, la nave de Babidi Y así que bueno, ese va a ser el episodio de hoy Compañeros, espero que os encante Espero que dejéis un súper like Y nada compañeros Justamente he aprovechado a subir Esta serie Ya que ahora mismo el servidor de Dragon Wall Parece que ha Ha crasheado o algo así O hay algún tipo de problema Así que bueno, están intentando Solucionarlo, la staff Y en cuanto reabra Pues básicamente grabaré otra vez En ese, en el servidor ¿Vale? Básicamente Haré un directo o ya veremos qué Bueno Tardo mucho en cargar Los chunks La verdad que no sé por qué Pongo que porque se estarán generando Ahora mismo ¿Sabes? Y entonces tarda pues lo suyo La verdad Dan bastantes tirones y todo Tío, es bastante penoso El tema ¿Dónde estamos? Ah vale, aquí estamos Yo creo que va a estar más para arriba Si está Tendría que estar por esta zona Tío Estamos aquí ahora mismo Yo creo que si voy para allá Ostras Eso es una araña reina De estas Que aparecen de vez en cuando Por el mapa Lo vimos en el anterior episodio Que subí Bueno, ahora mismo No voy a matar a ninguna Porque Estoy haciendo una misión Amigos Aunque para misiones Las que hay en Dragon Wall Sin duda Hay una cantidad de misiones Brutal Y muy guapas La verdad Bueno Por aquí debería de estar Según mis cálculos Por aquí debería de estar Pero no parece Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos Un poquito más A ver un momento A ver si va a haber alguna bolita de dragón Me la salto No No hay Vamos a ver Me pregunto Me pregunto si en el bioma de Namek Que aparece en la tierra Aparecerán Bolas de Namek O bolas de la tierra La verdad que sería guapo Descubrirlo Porque no tengo ni idea Sinceramente A ver Estamos aquí arriba Y nada Amigos Vamos a tener que dar la vuelta Porque aquí ya sí que no va a haber nada Vamos a ir para allá Y que se genere Más mapita Vamos allá Tengo 6.000 puntos Que voy a gastar Porque esta lucha Vamos Yo creo que va a ser Bastante más difícil Que la anterior Ya que la anterior Bueno No estuvo mal Pero al final Me lo pasé Pero vamos Que ya digo Que no estuvo nada mal Estuvo bastante Reñida Vamos a decir A ver Vamos a dejar que cargue un poquito Que está tardando aquí Venga Minecraft Supuestamente con el programa Que estoy grabando ahora mismo No debería de haber Ningún tipo de problema De descoordinación Aunque haya lag En el juego Porque muchas veces Cuando hay lag Pues se rompe la grabación Y ocurren cosas malas Pero en principio Con este programa No debería Porque es como que Va todo junto La cámara Y el juego Y todo a la vez Entonces Si hay lag En el juego Pues también hay lag En la cámara Y hay lag En todo en general O sea que Igualmente irá Coordinado Que es lo importante Vamos a ver amigos En serio Tío No No va a estar A ver Mira que es raro O sea Llevamos 30 40 episodios Más o menos Bueno 30 y pico Y aún no la he encontrado Vaya No me digas Que encima Se me ha parado El minecraft Tío Bueno amigos Deciros que he tenido Que quitar De esta serie El mod De The Lost World Compañeros Básicamente El mod Que nos añadía Las arañas gigantes Que estábamos viendo Por el mapa Y también nos añadía Una dimensión Nueva Y demás Lo he tenido Que quitar Porque bueno Lo primero Ya lo hemos visto Entero Básicamente No tiene más Que lo que hemos Visto en el canal Y lo segundo Es porque Me crasheaba Continuamente El minecraft Porque básicamente Al generar Todas las arañas Y todas las cosas Estas Pues Como digo Me crasheaba Continuamente El minecraft Y básicamente No podía jugar Así que básicamente Lo he tenido que quitar Ya por fuerza Porque No me reiniciaba Ni siquiera El juego O sea Me crasheaba Todo el rato Nada más Entrar en el En el Mundo Así que nada Compañeros Lo siento Pero he tenido Que quitarlo En principio Ahora va Mucho mejor Si que es cierto Que al cargar El mapa Pues le cuesta Un poquito Sobre todo Las zonas Que no hemos Visitado todavía Vale Las zonas Que si que hemos Visitado Pues no le cuesta Cargarlas tanto Pero Como digo Pues ya por lo menos No Me aseguro De que no va a crashear Vale Así que Vamos a ver Donde estamos Estamos generando Una nueva zona A ver si tenemos Suerte De De que aparezca Básicamente Pues la Nave de Babidi Vamos a ver Debería de también Avisármelo En el chat Me pondría Se ha encontrado Nave de Babidi Bueno mira No he encontrado la nave Pero acabo de encontrar Un poblado Esto Tampoco Tampoco hemos encontrado Muchos Durante toda la serie Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, la he encontrado compañeros, la he encontrado, Dios mío Estoy, fijaos eh, donde estoy Aquí arriba O sea, en la otra maldita punta de todo el mapa ¿Sabes? Que era el único lugar ya, por cierto, que nos queda por explorar Porque es que no me queda absolutamente nada Nada más Todo esto, que bueno, no tiene mucho realmente Me queda por explorar, pero vamos que Increíble, ahí lo tengo Tío, arriba del todo chaval Ahí tenemos la... Ah no, eso no es, espérate Espérate que todavía no la he encontrado del todo O sea, por lo menos tenemos, digamos, la localización Ahora sería, pues, encontrarla, ¿vale? O sea, que básicamente estará aquí abajo Sí, está aquí abajo Creo que sí, creo que está aquí A ver... Ah no, eso no es, eso es una rabín A ver, a ver, a ver Pues tiene que estar por aquí Dios, vaya cacho de bioma este, tú Flipas con esto también A ver, a ver, a ver Compañeros ¿Dónde está la nave? No la veo todavía, tío Estará por este lado, a lo mejor A ver Pam, 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 pam Ah, ¿aquí puede ser? Ah no, esto no Tampoco Son todo casas de estas de... De las brujas Pero no, no es la nave Dios, vaya lagazos, tío A ver si carga el mapa bien Y se deja esto ya de... De lagazos Vamos a ver Vale, pero no puede ser O sea, me acaba de marcar que está aquí Y no está en ninguna parte Vamos a ver ¿Dónde está? Pues yo no la veo Ah, eh Aquí está, compañeros Ya la he visto, míralo Está justo delante de nosotros Vale Ya la he visto Está por aquí Claro, es que no he llegado a ir tan lejos Pero mírala, está aquí, está aquí Aquí la tenéis ¿Lo veis? Sabía que la iba a encontrar, tío Bien Pues nada, podemos continuar con el episodio Compañeros Menos mal Bueno Ramón, eso es Quédate ahí quietecito Vamos allá Hablar con Babidi directamente Y a ver qué hacemos aquí Hola, qué pasa Vale Me dice que debo de ser destruido Ya he hablado contigo, me parece Sí Vale El King Kai Te avisa de que hay un problema urgente Vale Babidi está intentando revivir a El Majin Buu básicamente Ok Bueno, pero primero Primero hay que destruir a Pui Pui Y a Jakon Vale Y después pues iremos a por el monstruo Buu Bueno, primero como decía Hay que destruir a estos otros enemigos Vale Joder, madre mía, macho Menos mal que la he encontrado, tío Pensaba que no Que no la encontraría Dios Es brutal Es que de verdad que me he recorrido Absolutamente todo el mapa O sea Esto es algo inédito Vale O sea, fijaos dónde está la casa Que está en todo el centro del mapa Por cierto En todo el maldito centro Y fijaos cómo estoy Estoy aquí a 200.000 kilómetros O sea Es brutal Pero bueno Pues nada Vamos a hacer la misión Como decía Uy va, justo se me pone a llover ¿Tú te crees? Vamos a quitar la lluvia La verdad que es bastante incómoda Y Vale A veces dan lagazos de este estilo Porque le estoy haciendo fotos Estoy haciendo fotitos Para la miniatura Pero bueno Podemos luchar Vale Podemos luchar ya Vamos a dejar a Ramoncito Por aquí sentado Eso es Ya se queda sentado Automáticamente Lo cual me mola bastante Bueno Este bioma También me gusta bastante Con este tipo de árboles y tal Parece como muy selvático Así No sé Me mola En fin amigos Vamos a darle cañita Y vamos a destruir A Yakon Y a Pui Pui En el episodio de hoy ¿Vale? ¿Veis? Ya va bien O sea En cuanto carga el mapa Funciona todo correctamente Hasta que no carga Pues le cuesta un pelín La verdad Pero bueno Kill Pui Pui Vamos allá Tenemos 6.000 puntos de vida O sea Prácticamente este hombre No sabe con quién se acaba de meter Directamente A ver Vale Vamos a Ostras Tenemos por cierto 6.000 puntos Sin utilizar Que podemos utilizar Por ejemplo En esto Que no sé por qué No lo tengo muy Muy subido Venga ya está Nivel 305 O sea Para que llegue A ese nivel En Dragon Wolf Fijaos la cantidad de puntos Que nos quedan Pero bueno Vamos a transformarnos Porque así le vamos a quitar El triple de vida A ver ojo Ahí estamos Super Saiyan 1 Vamos a hacer Super Saiyan 2 Por ejemplo Ahí Super Saiyan 2 Correcto Y a ver ahora La cantidad de vida Que le quitamos 500 ¿Vale? 500 puntos Pero Ramón No te he dicho Que te quedes quieto Quédate quieto ¿Vale? Dios mío tío Es que al final Lo van a matar ¿Veis? Se pone a Se pone a luchar con él Es que está loco Ramón Que te van a matar Compañero Tú no te metas ¿Alguno de vosotros Le hizo toda la La gracia Cuando Ramón Intentó luchar Contra célula También Fue muy bueno tío Vamos 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 Ostras Ostras Vale Corramos de aquí Vamos como se destruye El mapa ¿Eh? Mola un montón La verdad ¿Quieres un ataque De estos? Chavalín Espérate Vaya me lo voy a tragar Por tonto Por tardar dos años Ahí estamos Vale Le habré hecho Como 900 900 de daño Más o menos Casi mil puntos No está mal Vamos Y lo tenemos Sí señor Oh un poblado Por cierto A ver Ramón Ya sé que no te puedes Estar quieto Así que bueno Sígueme Y venga Vamos a ir al poblado A ver qué hay Por cierto Tenemos aquí un bioma De árboles rojos Esto no lo había visto Nunca tío Nunca en la vida Maple leaves Es el árbol El maple Ah bueno Y mira Tenemos aquí Cerditos De estos Jabalíes Básicamente Qué bonitos Y conejos También Y árboles No puedo matarlo Critical No muere Vale ¿Qué hace chaval? Vale Pues Vamos a A por el dragoncito No sé dónde está Debería de haberme Seguido Pero no No me ha seguido Al final Me ha hecho caso En fin Vamos a ver si podemos Hacer la siguiente misión Que sería contra Jakon Y ya nos la quitamos Del medio Para en el siguiente episodio Enfrentarnos Contra nuestro amigo Boo 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 Sí que tela Boo Sí que puede ponernos En algún que otro problema Pero bueno Yo creo que con el Super Saiyan Blue O algo así Yo creo que podremos Reventarle la cabeza Básicamente Así que bueno Aquí está nuestro dragón Vale Quédate por ahí amigo No te preocupes Vamos a matar A Jakon Amigos Vale Este tiene 14.000 de vida Que no es poco No es poco De hecho Vamos a transformarnos En algo más guay Vamos allá Ahora A ver Super Saiyan 2 Super Saiyan Blue Vale Madre mía Me he tragado al final Vamos Super Saiyan Blue Chavales Aquí lo tengo Tengo el Evolution Por cierto Creo que sí ¿Verdad? Ya ves Que si lo tengo Chaval Pues aquí estamos Super Saiyan Blue Evolution Con esto Con esto A ver cuánto quito 798 puntos 800 puntos de vida Increíble Y como veis Tenemos 3.000 de defensa Lo cual es una barbaridad No sé La verdad que sube Muchísimo El porcentaje De las habilidades Ostras Cuidado que no dé A Ramón Porque si le damos A él Yo sí que me lo cargo Con un solo toque O sea que Cuidadito A ver Ostras chaval Me ha pillado En medio del vuelo El tío Jaja Ahora qué Me ha pegado ahí Bastante fuerte Quédate compañero Déjamelo a mí Vamos a ver Mola un montón La verdad Este tipo de batallas Está llegando a un punto Bastante crítico Esto Vamos allá No otra vez No tío ¿Por qué? Eres tan pesado Ostras Me ha alejado demasiado No me lo creo Míralo Me ha alejado demasiado Tío Y se ha escapado Me cago en Toda su raza Tío Me cago en toda su raza O sea Ay la madre El cordero Chaval Pues otra vez Entero Hay que matarlo Otra vez Ramoncito Viene a por mí Claro que sí Ostras Me parece que se la ha tragado No yo Sino Mi dragón Como siempre Pero vuela ¿Vuela? Dios mío Vale Me dan esos lagazos Repito Porque estoy haciendo Fotos Cuando termine de hacer las fotos Que es ahora Porque yo creo que ya Me ha salido bastante bien Esta foto Vamos a por él De hecho creo que Ha vuelto a desaparecer ¿Verdad? Sí Qué bien Oye qué bien Y cosas Cómo me encanta De verdad Vamos allá Ahora te voy a matar Seguido No te voy a dejar Ni respirar Ya con Muere Vamos Vamos Ahí estamos Chaval No le hemos dejado Ni un minuto De respiración Ala Pues ya estaría Compañeros Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Espero que os haya encantado Sin duda Tenéis ahí abajo Recordad El sponsor oficial Del canal Masticco.com Con un código de descuento REIPU Del 10% ¿Vale? También recordaros Compañeros Que Bueno Recordaroslo No Deciroslo por primera vez Básicamente Que tenéis El código REIPU Para la página De Dragon World El servidor De Dragon World Z Básicamente Con un 15 o 20% De descuento En vuestra compra No me acuerdo Si era 15 o 20 Pero lo podéis comprobar ¿Vale? Simplemente Si hacéis alguna compra Dentro de poco Algún kit Que compréis O lo que sea Como por ejemplo El kit El kit de Goku Seno Que lo mostré Básicamente Pues en un comunicado En el canal En el apartado De comunidad Lo podéis ver ahí Como digo Pues básicamente Si hacéis una compra Podéis introducir el código En vuestra compra Y os quitará Un 15 o 20% De descuento ¿Vale? Así que nada Compañeros Un saludo Seguid viendo los vídeos Muchas gracias Por todos Suscribiros Y nos vemos En la próxima Compañeros Adiós Yuhuuu Yuhuuu Yuhuuu